hola mi nombre es david mosquera y bienvenidos al canal android para todos en este review vamos a analizar largo y tendido la nueva smart band de la marca por antonomasia de la marca líder mundial de smart bands en el mundo vamos a analizar la xiaomi smart band 7 y como siempre en el canal lo vamos a hacer de una forma fácil y sencilla para que cualquiera lo pueda entender así que si quieres saberlo todo acerca de la xiaomi smart band 7 acompáñame a lo largo de esta review como siempre digo al comienzo esta va a ser la review más completa que puedas ver de la xiaomi smart band 7 justo aquí debajo de estas imágenes te vas a encontrar cosas muy importantes donde está la descripción de la review como por ejemplo todo el detallado de los datos más importantes de aquellos datos técnicos que tiene esta smart band también te vas a encontrar algo súper súper importante que es el enlace a la página web de tu xiaomi.es que es quien nos ha facilitado esta smart band para poder hacer esta review y también te vas a encontrar más fácil todavía con el enlace directo para comprarte esta misma smart band que he utilizado yo la xiaomi smart band 7 siempre que quieras comprar producto de xiaomi recuerda tu xiaomi.es recuerda que también en la descripción te vas a encontrar otro enlace que es al del grupo de facebook de android para todos esa comunidad genial que estamos creando contigo con toda la gente que participa activamente toda la gente fanática de xiaomi pero recuerda que algo más sencillo lo tenemos justo aquí debajo en la sección de comentarios donde me puedes poner tus dudas y sugerencias tus preguntas todo lo que tú quieras incluso si quieres ser saludado al final del review porque recuerda que al final de cada review siempre ponemos los saludos y los agradecimientos pero recuerda que para generar todo este contenido para mí hay algo muy muy importante que a ti no te lleva nada y que además es gratis suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos ponemos a ver al detalle esta xiaomi smart band 7 nos ponemos con su unboxing no te lo pierdas y vamos a ello como siempre comenzamos viendo la caja por fuera si os fijáis la imagen del producto que vamos a tener o sea esto de aquí es realmente quizás las más de las más grandes que he visto yo en las cajas de la xiaomi smart band 7 de las más van en este caso en la 7 es lo más grande que veo y está súper bien porque explica muy bien todo lo que podemos tener y se ve la pantalla más grande que nunca que es realmente una de las señas de identidad uno de los cambios que tenemos me encanta que en esta caja la que me han mandado por supuesto tu xiaomi punto es es la caja multilinguaje comprar en tu xiaomi punto es porque obtendréis ahí seguro con garantías la caja multilinguaje no como en otros sitios que te envían la caja china con la el chino y el inglés así que aquí tendrías todo lo que tienes que tener bien en la parte trasera fijaros para los que lo vayáis a comprar en tu xiaomi punto es pues que tenéis este tipo de información no tenéis una información distinta ni colocada de un modo distinto como en el otro tipo de cajas porque la caja multilinguaje es de un modo y la caja que es chino y inglés es de otro modo distinta así que vamos ya con la cuchilla vamos a desempaquetar bien ahí ya lo tenemos todo fuera del paquete la imagen del paquete realmente se está reciclando creo recordar que desde la 3 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 prácticamente es el mismo tipo de envoltorio en la parte superior tenemos donde está el conector magnético de carga aquí es donde está la pulsera todo en uno ya está montado sobre la correa y aquí debajo tenemos el manual vamos a empezar por lo más tedioso o lo que menos nos gusta y es el manual de instrucciones en este caso aquí tenéis el manual vamos a ver si lo podemos enfocar perfectamente y aquí dentro es donde tendremos el manual entre otros idiomas en español donde podremos después descargarnos a través de un código qr la aplicación para poder utilizarlo correctamente vale recordar que sin la aplicación esto prácticamente nos serviría pues de realmente mucho sólo podríamos ver la hora etcétera pero realmente le sacamos todo el partido con la aplicación que tenemos en la parte superior pues el cargador magnético algo que fue la gran innovación desde la my band 5 lo hemos mantenido en las 6 y en las 7 es exactamente lo mismo que en las versiones anteriores de hecho si perdieses uno este mismo te vale es universal vale está muy bien que podamos aprovechar los cargadores de unos otros aquí tenemos los dos conectores magnéticos que se imantarían con la parte trasera del van luego lo vamos a ver y este es el conector usb que podemos utilizar y conectar en cualquiera de los enchufes que tengamos en casa incluso cualquier puerto usb del ordenador y ya directamente nos vamos a lo que nos interesa y aquí la tenemos yo ya la tenía vinculado os voy a confesar vale yo ya la había abierto la he utilizado durante unos cuantos días quise sacarle el máximo partido antes de hacer la review y tratar de explicar cómo funciona pero de todos modos vamos a empezar con la parte técnica sabéis que no me gusta mucho pero tenemos que explicarla de acuerdo tenemos una pantalla de 1 con 62 pulgadas como os fijáis yo ya tengo activado el modo always on display eso quiere decir que por lo menos esta imagen de reloj o que podría ser otra estará siempre sobre la pantalla si pulsamos giramos hacemos el giro hacia arriba para levantar la muñeca pues ya se nos activaría pues esta pantalla o cualquiera de las otras que tienen la pantalla mide 46 5 milímetros 20 7 milímetros y 12 con 25 milímetros el material de la correa es de goma es el tpu tradicional pero en este caso no es igual que en las versiones anteriores es una correa completamente distinta en cuanto a la pantalla como os digo no quiero ponerme en cosas técnicas pero hay ciertas cosas que son obligatorias tenemos una resolución de 192 x 490 que quiere decir esto bueno pues que tenemos 326 píxeles por pulgada tenemos una bastante buena resolución y la densidad de los píxeles por pulgada está muy bien para lo que es una smart band tenemos un brillo que va hasta los 500 nits eso nos permite que podamos verla en condiciones de luz muy fuerte aunque no tanto como si fuera un teléfono móvil algo que me encanta en este caso si os fijáis son los ángulos de visión que tiene y es que lo puedes ver prácticamente desde cualquier ángulo perfectamente y la pantalla lo que más llama la atención en un principio según lo estamos viendo y es que tenemos una pantalla que es un 25 por ciento mayor según las mediciones de xiaomi que la smart band 6 por lo tanto si no tenemos un gran cambio en ello en la parte interna dentro de la van luego veremos más cosas técnicas pero una parte interna tenemos una batería de 180 miliamperios que nos hace una carga en menos de dos horas yo realmente he dejado descargar esta pulsera hasta el 10 por ciento y le he puesto cargar hasta el 100 cuánto me ha tardado una hora y cuarto o sea un 90 por ciento en una hora y cuarto bien aquí estamos viendo la parte inferior donde vemos el logotipo de la marca creo que se puede apreciar a la imagen de xiaomi la parte superior en el medio tenemos los sensores que entre otros tenemos el sensor de seis ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardíaca también tenemos un acelerómetro de tres ejes de bajo consumo y giroscopio de tres ejes mientras vemos algunas de las funciones de entrenamiento que tiene esta smart band 7 quiero recordaros algo bastante importante para todos aquellos que utilizáis esta smart band para hacer deporte y es que tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas por lo tanto podemos utilizar la pulsera hasta 50 metros de profundidad cuando estemos por ejemplo utilizando el deporte para natación donde ponemos aquí las diferentes opciones que tenemos tenemos muchísimas opciones de deporte dentro de esta smart band 7 pero ojo porque se puede usar en la piscina se puede nadar cerca de la orilla o durante otras actividades acuáticas pero recordar que por ejemplo esta pulsera no debemos utilizarla en duchas de agua caliente en saunas al bucear y en otras actividades pero algo que me parece muy importante es que la función de resistencia al agua no es permanente y puede disminuir por el tiempo por lo tanto tener mucho cuidado con los usos que le deis y donde la ponéis cuidado como el agua salada cuidado con el cloro porque las correas se ponen blanquecinas etcétera etcétera vale aquí dentro al llegar al final tenemos más opciones cuando llegamos al final de todo pues yo que sé de ciclismo tenemos tres opciones distintas más llegamos a natación y tenemos más opciones de natación distintas nos vamos a ver qué funciones por aquí tenemos entrenamiento cinco entrenamientos como el de pesca el monopatín el patín en línea escalada tenemos muchísimas tenemos que recordar que son 110 opciones de deporte distinto como los de danza yo creo que hay deportes aquí que siquiera que costaría saber cuáles son y yo creo que hay gente que tendrá que buscar muy en profundidad para llegar al suyo en cuanto a la conectividad de esta smartband 7 hay que tener en cuenta lo siguiente podemos vincularlo con cualquier dispositivo con cualquier teléfono que tenga bluetooth 5.2 o superior lo cual no es nada complicado encontrarlo en el mercado y recordar que los sistemas operativos con lo que lo podemos vincular es con android 6 o superior y el ios 10 o versiones posteriores por lo tanto podemos vincularlo prácticamente con cualquier teléfono android o prácticamente con cualquier iphone que tengamos ahora mismo en el mercado en cuanto al uso de la aplicación nada más sencillo podríamos utilizar nuestro manual de instrucciones que viene dentro de la caja escaneamos el código qr y ya lo descargamos pero si no lo que tenemos que hacer es como hacemos la mayoría tenemos que entrar en el google play store y arriba en la opción de búsqueda de las aplicaciones buscamos la de my fitness aquí tenéis una imagen de qué es lo que tenéis que encontrar que es el my fitness el xiaomi wear tendríamos que instalarla descargar la aplicación ponerla en el escritorio ponerla donde queramos dentro de nuestro teléfono y luego veríamos este icono que tenemos en la pantalla a mano izquierda que pone my fitness ahí ya al pulsar sobre ella nos aparece la pantalla principal yo está ya evidentemente ya la tengo vinculado os voy a decir después cómo se haría que es algo súper sencillo pero si os fijáis vamos a empezar viendo lo que tú verás una vez que la tengas vinculado que es lo más importante porque vincularlo súper sencillo en la parte superior tenemos el muñequito pues lo que sería mi avatar diciéndome pues que tengo ahí 175 calorías consumidas hasta los 200 aún no he llegado me quedan a la mitad de los pasos sin levantarme y sentarme pues me quedan pues otras cuantas cuánto he caminado a lo largo del día de hoy y luego en la parte inferior nos aparecen de un modo súper sencillo súper grande súper dinámico pues oye se ve claramente el sueño el ritmo cardíaco los pasos las calorías quemadas cuántas veces me he levantado me he movido qué peso tengo la energía etcétera etcétera mostrar todo qué más podemos ver ahí pues mira tenemos en favorito eso podríamos ver porque este a pulsera las marvas cierto me lo permite el oxígeno en sangre podríamos ver el estrés podríamos ver el nivel pay podríamos ver el nivel de oxígeno en sangre la presión sanguínea la carga de entrenamiento la salud femenina los ciclos de salud femenina le damos un paso para atrás y ahí ya tendríamos pues las opciones que acabamos de añadir bien abajo a la izquierda tenemos donde pone salud que es lo principal que tendríamos para utilizar con esta smartband 7 la siguiente opción que tenemos es la de entrenamiento directamente como yo le he dado los permisos al instalar la aplicación para que me localice cuando está activa pues ya directamente me está geolocalizando y en principio en la barra superior me aparecen una serie de pequeñas una pequeña cantidad de deportes preestablecidos como correr al aire libre correr en cinta caminar ciclismo al aire libre bien yo directamente le doy al botón de go en la pantalla y empezaría a funcionar que quiero hacer más entrenamientos me voy a reloj me voy a los entrenamientos escojo aquel que más me guste y le doy a comenzar el entrenamiento así de sencillo vale está muy bien en la siguiente opción abajo a la derecha la segunda la que pone dispositivo realmente es que son cuatro es que son muy pocas es que súper sencillo de entender esto está genial al pulsar sobre el dispositivo directamente ya nos hace una sincronización pues ahí tengo la xiaomi smartband 7 que el conectado la tengo con un 60 por ciento de batería y cargado ayer la verdad es que le he dado mucha caña en el día de hoy estoy haciendo vídeos estoy haciendo pruebas estoy poniéndole súper brillo manteniendo la pantalla activa quiero ver cuánto consume y cuánto no si os fijáis en la parte superior más aparece el signo más ahí es donde yo hago para vincular los dispositivos o sea que si tú tienes uno puedes hacerlo desde cualquier otra forma pero mira que me gusta es esa le das al símbolo más añadir dispositivo si pulsamos sobre la pantalla de nuestra smartband 7 cuando la sacamos de la caja ya se nos iluminaría y directamente al activar el bluetooth de nuestro teléfono se emparejaría bien en pantallas de la pulsera ya vimos sobre la pulsera las que venían preestablecidas de fábrica y aquí es curioso porque no nos aparece ninguna pero si nos vamos a las online aquí sí que nos aparecen un montón de ellas si fijáis en la parte superior nos pone las nuevas al dar al botón más sí que nos aparecen todas las que tendríamos disponibles de las nuevas en este caso pues tenemos aquí tres por tres pues tenemos nueve distintas donde podemos probar para utilizar en la parte de aquí abajo pues tenemos las que son de tipo mecánico pulsamos en más y vemos alguna más que nos pueda gustar tenemos las de fotos tenemos las de utilidad tenemos las simples las pinturas las fashion y las de dígitos y también tenemos las de animalitos tenemos un montón de ellas que queremos instalar una en concreto vamos a poner que quiero yo está de dígitos pues fijaros me muestra a la izquierda como sería la pantalla de inicio y a la derecha como sería la pantalla siempre activa que en principio nos marcaría prácticamente igual que lo que tenemos ahora pero nos da un poquito más de información si ahora me voy para atrás os acordáis que antes estábamos en la de online y ahora nos vamos al local ahí la tenemos time flies es la que tenemos ahora mismo instalada nos vamos un pasito para atrás y que tenemos ahí notificaciones de las aplicaciones activado ahí es donde tendríamos que escoger y darle permisos para que nosotros podamos tener las notificaciones de las actualizaciones de las aplicaciones activar en pantalla o no activar etcétera las llamadas entrantes interesante que vayamos a esta función porque tenemos algo muy importante cuando nos llegan las llamadas lo de siempre pues la vibración podemos silenciar las las que son de números desconocidos pero ojo porque aquí tenemos una de las novedades la de contestar contestar con un mensaje pulsamos sobre ella y ahora en la parte inferior se nos ha activado lo de respuestas rápidas nosotros cuando nos llame alguien podemos contestar directamente con un no puedo atender ahora hablamos más tarde en reunión te llamaré más tarde ahora mismo gracias o fijaos suscríbete android para todos no eso no lo ha puesto xiaomi eso lo he puesto yo nosotros podemos añadir fijaos en la barra inferior a la derecha que tenemos añadir o podemos por ejemplo pulsar esa de gracias le doy a editar y ahora el poquito esto gracias hola y ponemos ahí él espera ver que tengo ahí esto en la pantalla gracias y le damos a hola no vamos a darle ahí le damos aquí en cogemos el teclado y ya tenemos en respuestas rápidas gracias y hola vale así de sencillo una de las funciones nuevas que tiene esta es marran 7 que hay que tener muy en cuenta porque podemos responder llamadas desde ahí y esto lo he visto en varios vídeos en varias reviews de muchos youtubers pero no me llegaba a ver yo cómo funcionaba esto hasta que estuve probando y probando y probando hasta que la encontré que es una cosa muy interesante permisos en segundo plano el ritmo cardíaco el sueño levantar objetivos las alarmas podemos establecerlas desde aquí si nos resulta un poquito complicado hacerlo desde el reloj que sencillísimo es hacerlo desde aquí le damos a añadir escogemos la hora que queremos cuando la queremos repetirse una vez a diario si lo queremos personalizar por días le damos a validar y listo y el despertar inteligente que escogería entre la fase del sueño para que no nos despertar abruptamente lo cual está muy bien pero hay veces que lo que buscamos es esa puntualidad porque queremos dormir todo lo máximo posible alertas de eventos que sincroniza con nuestro teléfono los eventos y la previsión meteorológica donde podemos cambiar por supuesto si queremos grados fahrenheit o de celsius los widgets está muy bien porque nosotros podemos ver si os acordáis cuando lo veíamos antes en la pantalla veíamos el tiempo y la música nosotros pongamos por caso que queremos pues tener algo rápido arriba pues no sé no se me ocurre qué opción podríamos poner pues venga vamos a poner la de la alarma pues fijaros ahora tendríamos arriba la del tiempo la música y la alarma pongamos por caso que nosotros oye pues no queremos la música pues le damos para abajo listo y queremos que la alarma esté antes que el tiempo pues lo movemos lo arrastramos y listo así de sencillo es súper fácil de utilizar súper cómodo súper intuitivo me encanta esta smartband 7 que más opciones tenemos levantar para activar ordenar aplicaciones porque también nosotros cuando estábamos deslizando nosotros veíamos la de estadísticas ritmo cardíaco pay nivel de oxígeno sangre pero pongamos por caso porque tú eres un deportista pro y te interesa tener el entrenamiento arriba pues fíjate que sencillo le damos al entrenamiento y lo ponemos arriba queremos darle al estado pues al estado y el pay porque nos gusta que nos diga si o me como vamos pues lo ponemos ahí arriba súper sencillo que queremos la música porque nos ayuda con el entrenamiento pues ahí lo ponemos arriba también y vamos moviendo del mismo modo que dices oye mira a mí no me interesa tener la de los eventos no me interesa tener la del estrés porque yo no me estreso nunca pues las quitamos y os acordáis que teníamos ahí los elementos raramente usados o los elementos que tenemos a mayores como la linterna los ciclos la respiración los cronómetros pues claro yo voy a hacer deporte a mí me interesa muchísimo tener ahí arriba pues los cronómetros por lo tanto yo voy a entrenamiento y cronómetro así de sencillo es manejar esta smart band 7 puedes configurarla y manejarla a tu ritmo como más te guste validamos nos volvemos para atrás porque ahora tenemos configurado como nosotros y tenemos levantar para activar la vibración el modo nocturno esto está bastante bien lo tenemos preestablecido el modo nocturno vamos a ver lo tenemos hasta el atardecer bien desactivar hasta el atardecer y al amanecer se nos pondrá también en el modo niurno está muy bien compartir demo cardíaco el ping y desbloquear teléfono y luego a la derecha de todo vamos a ir al perfil tenemos pues la cuenta en este caso la cuenta a mí mi cuenta lo que hayamos puesto las aplicaciones conectadas los comentarios los permisos del dispositivo los ajuntes los ajustes los permisos de la aplicación y acerca de esta aplicación recordad por cierto que corrientemente cuando instalamos la aplicación al principio siempre nos va a poner que actualicemos el software porque corrientemente viene con un poquito de retardo desde que sale de la fábrica hasta que lo tienes tú en tus manos por lo tanto es conveniente siempre tener la última actualización hemos llegado al final de la review de la xiaomi smartband 7 un modelo que viene a sustituir a la xiaomi smartband 6 que ya era la líder del mercado ahora en la smartband 7 tenemos más funcionalidades mejores especificaciones más funciones deportivas más opciones de pantalla una pantalla más grande el always on display tenemos muchas opciones que hacen que esta xiaomi smartband 7 se va a convertir va a hacer que xiaomi siga siendo la líder en este segmento recordar que este modelo se puso a la venta de forma global en junio del año 2022 y aquí en españa se puso a la venta a un precio oficial de 59 con 99 euros justo aquí debajo recuerda que te voy a dejar el enlace por si te la quieres comprar a través de la página de tu xiaomi punto es y ahora como estamos en la sección de los saludos y los agradecimientos quiero dar un saludo muy especial a eva y a jonathan de tu xiaomi punto es por haberme dado esta unidad para poder hacer la review recordar como os digo que aquí en la descripción de la review te vas a encontrar con un enlace a la página web por si te la quieres comprar y también te vas a encontrar con un enlace directo a la xiaomi smartband 7 para ir directamente a comprar este modelo como estamos en saludos y agradecimientos recuerda que justo aquí debajo tenemos la sección de comentarios me puedes ponerme tus dudas tus preguntas tus sugerencias incluso pues eso si quieres ser saludado en la sección de los saludos y los agradecimientos pero recuerda que para generar todo este contenido para mí hay algo muy muy importante que aquí no te lleva nada y que además es gratis suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos vemos en la próxima review muchas gracias hasta la próxima